Ok. Para que no suene cruel. Que él me lo quería. Que era una mamita. Ah, eso fue el mandado. Eso fue el mandado. Don Miguel Ojo. Que me mala. Pero cuando él en realidad, él es así muy espesito. Yo lo que me he hecho ahí. ¿Y te gustó?